Un cariño tenía Que me esperaba en la playa Y mi barca pesquera Por regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie Que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso Ya no me adentro a la mar Triste suena la cumbia Muy triste suena A pesar de que vuelve Nadie lo espera Triste suena la cumbia Muy triste suena A pesar de que vuelve Nadie lo espera Hoy nomás ese sabor Esto con el sonido Un cariño tenía Que me esperaba en la playa Que me esperaba en la playa Y mi barca pesquera Por regresar se apuraba Por regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie Que me esperaba en la playa Nadie lo espera Nadie lo espera Nadie lo espera Triste suena la cumbia Triste suena la cumbia Muy triste suena A pesar de que vuelve Nadie lo espera Triste suena la cumbia Triste suena la cumbia La cumbia